... Manuel Malú y Bomba Rumba, un proyecto que me gustaría que me definierais entre los cuatro, si se puede definir un proyecto así. Pues mucha rumba, mucho rock, mucho rock. Bueno, creo que es un proyecto de fusión que nosotros llamamos electro rock and rumba, es una manera diferente y personal creo yo de ver la fusión de la rumba catalana con otras músicas. Juntando gente que ha rumbeado toda su vida, como soy yo mismo, cantante y guitarrista rumbero, luego está Jero que es rockero, luego hay un flanquito, luego está Mar Reyes que es la que se ocupa de las máquinas y es un poco una mixtura de sentimientos y de onda musical, pero vamos, predomina el ventilador rumbero que es el que yo he mamado desde que he nacido. ¡Suscríbete al canal! Te comparo con el viento, eres el aire que sopla en el desierto, quien te guía, quien te lleva, porque no vienes a quitarme esta pena. A mí seré la gota, bosa dama, llévame al camino del agua, llévame a lo así de vida, llévame y cura miseridad. ¡Ey Javili! 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 Hay un rato, y sin mi amor Ey, Jalini Ey, Jalini Ey, Jalini Es un espejismo Ey, Jalini Siempre pasa lo mismo Ey, Jalini Ay, Raja, Jalini Ey, Jalini Ay, Raja, 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 Raja Ey, Jalini Ay, Raja, Jalini Ey, Jalini Ay, Raja, Jalini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!